En el tema, hablamos de tecnología, hablamos de imágenes. Sí, querida engogía Lío Messi, se podría titular este logro del INTI, que ha creado la imagen más pequeña del mundo de nuestro astro del fútbol. Mide 50 nanómetros de espesor y ocupa 10 por 10 micrones. Y fue realizada por los científicos del INTI sobre una oblea de silicio, que es el material que se usa para producir los circuitos integrados. Es tan chiquita que para comprender lo que mide, pensemos en que el grosor de un pelo de un cabello es 10 veces más grande que la foto del tamaño mencionado. Y para, por ejemplo, completar el diámetro de una pelota de fútbol, harían falta 22.000 de estas nanofotos. La nanofoto fue realizada para demostrar justamente el potencial del INTI, y más exactamente del laboratorio de micro y nanotecnología del Bicentenario, que tiene dos sedes en la Argentina. Y fue realizada con un haz de iones mediante un equipo que es único en el país y se conoce como microscopio de doble haz. Y la cuestión es que con este material, por ejemplo, han desarrollado ya circuitos para satélites y fue adquirido por el Ministerio de Industria este microscopio hace poco, lo que posiciona el INTI como uno de los laboratorios más a la vanguardia en lo que es nanotecnología a nivel mundial. Así que felicitaciones a los científicos, jóvenes científicos del laboratorio del INTI por haberse sumado a la fiebre mundialista y haber reproducido a este micro nano Messi. Gracias, Siri. Bueno, momento de pausa. Pausa.